Música 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 ¡Lalando, mi amor! ¡Lalando! ¡Lalando, Lala! ¡Lalando! ¡No me lo puedo creer! Ahora Dios te vieneando un segundo a Rafael. Rafael, Rafael. Rafael, tengo que irme agents. Yo te tengo que irme a divertirme suerte. Me viene a ver mi carajo. Señoras y señores, antes de seguir bailando el libro de Bach, por favor, íbamos a presentar esto, que es importante, íbamos a hacer un tema de un tío que tenía una voz de puta madre, el tío que se llamaba Tom Jobs, el tío que era aquella que era cantar de Laila, y para cantar de Laila hay que tener los dos dos. Píramelo, por favor, antes de ir a ella, como son las orquestas, orquestas son así, mira, 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 Una palabra, ya que la mía, y eres seguro de menos tener confesión. ¡Vaí, vay, vay! 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 ¡Vaí, vay! Yo no sé por qué ella nunca me olvidó, pasan las noches y esperas pensando en sol, ¡Gracias! 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 ¡Escúsa la orquesta! Yo la quería Y ella se murió de mí sin tener compasión ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo me iré y así serás más feliz Quiero buscar otra vida muy lejos de ti Quiero buscar otra vida muy lejos de ti ¡Rito! 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 ¡Rito!